Bueno, lo de Bolivia tiene una explicación. A ver, Sudamérica, del canal de Panamá para el sur, todos somos chinos, y hemos tenido la mejor década de la historia económica de Sudamérica. Ese es un dato real. Hemos pasado de lo que la Cepal denominó, 98-2003, la media década perdida. Crisis económica en Venezuela, devaluación en Brasil, implosión en Argentina, descalabro en Uruguay. Muchos la suprimos, otros la describieron. La Cepal, la Comisión Económica para América Latina, describe eso de la media década perdida. Nunca antes habíamos pasado de esa media década perdida, del fondo del pozo, a la década de oportunidades, la década china. Donde todos en Sudamérica, que exportamos energía, comida o minerales, que los chinos los compran a raudales y a precios cada vez más altos, hemos tenido esa década tan favorable. Sea cobre chileno, petróleo venezolano, petróleo ecuatoriano, oro peruano, hierro brasileño o gas boliviano, precios como nunca antes. ¿Por qué? Porque del canal de Panamá para el sur, todos exportamos lo que los chinos compran, energía, comida y minerales. En Centroamérica y Caribe es otra la realidad. Ellos importan su comida, las arepas cuestan más por los precios chinos y tienen que subir el precio del transporte público, porque subía la gasolina, o de lo contrario, aceptar un regalo de un Papá Noel venezolano, para petróleo regalado, de mitad se paga en cash y mitad no se paga nunca, y subsidiar el transporte. Eso explica también la influencia de Venezuela, la bonanza china, que escala los precios de materias primas y que vuelve a los petropapanueles tremendamente influyentes. En ese marco, Bolivia, ¿cuál es la realidad de lo que ha pasado? Bueno, el 2003-2004, cuando terminaba la media década perdida, estábamos en el fondo del pozo de la coyuntura económica externa, con estabilidad, sin inflación, con orden, el país exportaba 1.200 millones de dólares. El 2014 pasó a 12.000 y coincidió con la llegada de Evo Morales al poder. Había descontento, hubo crisis política, llega Evo Morales y las exportaciones se multiplicaron por 10. El correlato directo es ingresos fiscales, se multiplicaron por 8. Evo Morales en 2014 tenía 8 veces más ingresos fiscales que el año antes de que él fue. 8 veces más. ¿Qué sucedió en exportaciones? Mi país que exportaba 300 millones de dólares de gas pasó a exportar 6.500 el año 2014. ¿Por qué? Porque los vecinos, Brasil y Argentina, nos empiezan a comprar 5 veces más gas natural que lo que compraban hace una década, a casi 5 veces el precio. Si tú tienes un producto y los clientes te demandan 5 veces más volumen a 5 veces el precio, échale pluma y te sale lo que pasó con el gas natural. En minería algo parecido, el zinc, el estaño, el plomo y plata se incrementaron de precio. ¿Qué es lo que el gobierno nunca te dice? Que las gestiones, los proyectos, los desarrollos que permitieron a Bolivia aprovechar esta coyuntura de vender más volumen a mejor precio, todos vienen de antes de la gestión de Evo Morales. Todos. Los campos de gas fueron desarrollados antes de que ellos lleguen. El gasoducto al Brasil se construyó el año 99. El gasoducto interno para sacar gas del sur de Bolivia a la frontera con Brasil se construyó el 2002. La ley de incremento de impuestos se aprobó el año 2005. Se subió los impuestos porque habían subido los precios. El secreto mejor guardado de Bolivia es que Evo Morales, su partido y sus seguidores se opusieron a todo lo que te estoy diciendo. Se opusieron al desarrollo de campos, se opusieron a construir el gasoducto con Brasil, se opusieron al contrato con la Argentina, se opusieron al gasoducto interno, se opusieron y votaron en contra de la ley del IDH. Fue un senador, Bacadíes, que la promulgó en un gobierno de transición del presidente Mesa. El Mesa no la promulgó, la ley la pone en vigencia el presidente del Congreso. Con Evo Morales y su gente vociferando en contra de él, acusándolo de traidor a la patria y evitando que asuma la presidencia constitucional por sucesión, cuando le correspondía, por haber firmado esa ley maldita. Pasan los años y resulta que ahora tenemos 10 veces las exportaciones porque esos contratos tenían cláusulas de subir los volúmenes y subir los precios. Llegó la década de Bonanza, Brasil demandaba más energía, Argentina también, precios cada vez más altos, 5 veces el volumen a 5 veces el precio de gas, lo mismo en minería. Lo que te estoy diciendo en gas, te lo puedo decir en minería. San Bartolomé, San Vicente, no significa nada para ti, son proyectos mineros, venían de antes, el gobierno se oponía a ellos. Les llegó, yo no puedo pensar que porque está lloviendo inventé el paraguas, que es un poco lo que ocurre. O este gobierno es peor todavía. Ellos se opusieron a esto cuando estaban como fuerza política o cocalera, se oponían a todo esto. Entonces celebrar este gran momento económico que ha tenido Bolivia es como la persona que se opone a un matrimonio, que bloquea el acceso a la iglesia el día de las nupcias, que dinamita el hospital el día del parto, y cuando el bebé nace lindo y rebosante, pensar que es el padrino. Eso es, digamos, y venir a explicarte el milagro, eso es lo que sucede, en esencia. Porque, ¿cuál es la triste realidad? En realidad, seguimos exportando materias primas. Este gobierno tenía un caballito, constituyente, referéndum, no sé qué, industrialización. La única industrialización exitosa de este gobierno es la cocaína. El gas natural, materia prima, los minerales, materia prima. Hicieron un proyecto de hierro en la frontera con una empresa hindú, Jindal, fracaso rotundo. El litio industrializado, puro propaganda, no se ha hecho absolutamente nada. Esa ha sido la realidad que ha tenido el gobierno hasta ahora. Ahora es evidente que este año las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque el precio del gas en Bolivia no baja el día que baja el petróleo. Hay unos seis meses de demora, recién ahora está empezando a descender. Las cotizaciones de minerales también están bajando. No están llegando a los niveles estrepitosamente bajos del 2003-2004. No, el estaño está a 6.50. Yo no lo vi encima de 2 dólares cuando estaba en el gobierno. ¿Cómo no quisiera tenerlo a 7 dólares? Pero ya no está a 14 dólares. El gas natural va a caer a 5 o 6 dólares este próximo trimestre. Lejos del dólar 20 que teníamos hace varios años. Pero también lejos de los 10 dólares que llegó a valer. Entonces, este año, lo previsible es que las exportaciones que han subido todos los años de Morales, eran 1.200 antes de que llegue, él llegó un poquito más de 2.000 al principio y de ahí subieron hasta 12.000. Este año seguramente van a ser menos de 9.000. Porque el precio del gas tarda un poco en ajustarse por la fórmula diferida que tenemos y la realidad va de menos ingresos fiscales, menos para repartir. No digo que vaya a ser la catástrofe de Venezuela. No, pero va a haber menos ingresos y va a haber un panorama más real. ¿Y cuál es la dificultad? Que no se ha industrializado y que tienes un problema objetivo, es que has subsidiado una bonanza de consumo manteniendo un tipo de cambio fijo. A diferencia de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia. Si tú fijas el mapa de Sudamérica, las devaluaciones van entre 20 a 40% en el último año. En Bolivia no, en Ecuador tampoco. Ese subsidio del consumo hoy está pasando factura. Primero, hay menos ingresos, como te decía, por las exportaciones declinantes de precio del gas natural. Lo mismo de minerales y tienes la situación con que los vecinos han devaluado y están vendiéndonos harina, aceite, azúcar, inundando nuestro mercado, dañando la producción interna, porque tienes un tipo de cambio que ha fomentado las importaciones, mientras los vecinos han devaluado para ser más competitivos. Y hoy ya en Ecuador y en Bolivia a mediano plazo va a haber estos problemas de haber tenido un tipo de cambio fijo en Ecuador, dolarizado, y fijo por política pública en Bolivia, que en un entorno de devaluaciones y de salida de flujos de capitales de América Latina te va a dejar dificultades hacia adelante y ya no ese panorama de bonanza que se ha vivido los últimos 10 años va a ser... ¡Gracias!